Hey capuchales, aquí MercurioGamer y bienvenidos a un nuevo video canal Esto es aquí un video muy especial y seguimos aquí chavales A ver, a ver, que alguien está muriendo, alguien está muriendo chavales, no me dejan ni la tela Bueno pues, no sé que era muerto, pero bueno, seguimos aquí Bueno pues, que no, este baile no Estamos aquí, no, este baile tampoco, pero tío, o sea, no sé Llamarme tonto, pero no sé modificarlo de baile Llamarme tonto, ya lo veré luego Y bueno, estamos aquí en Karmalar, vale Bueno, en Karmalar no, en mi nueva serie que lo voy a poner en el nombre Vergozolan, no, Vergozolan no, esa es la serie privada que tengo Eh, ya sé cuánto es un secreto del servidor, pero bueno, no pasa nada Bueno pues, estamos aquí en la serie, bueno pues, como veis Vale, avanza bastante, he usado el creativo, vale No sé ni cómo he sacado esto, pero lo puse aquí porque me apreciaba ponerlo Luego esto lo hice en un video que al final no subí, que explicaba los mods, todo He puesto cámaras que la he puesto, porque ni siquiera sé dónde tengo lo de las cámaras No sé dónde lo tengo, pero bueno Bueno, básicamente, iba a grabar un video, hice un montón de cosas, avancé Me puse esta tele, me puse este elefante, me puse esto, no sé por qué Esto me lo puse en... Aquí tengo cosas del creativo me parece Sí, esto no lo voy a tocar, no sé por qué lo tengo ahí Pero bueno, que eso me hice la casa con decoración No me saqué nada del creativo, como veis Lo tengo todo en el... Ordenado Lo tengo todo en el... Supervivencia Y bueno, pues lo que he hecho es picar un poco Y bueno, pues lo que más he hecho es Es crear la... Es defender la aldea Poniendo golem porque sin querer probando enemigos Cerca de la aldea viene un bicho que empezó a venir a la aldea Y la pregunta es por qué ¡Uy! 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 Chaval, ¿por qué hay tantos bichos, tío? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué bicho es este? ¿Qué bicho es este, tío? ¡Ultraweather en Spider de Trickster! ¿Qué dices? Lacha Oye, oye ¿Por qué no aparezco en mi cama, tío? O sea ¿Por qué? Chaval No No No, 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 no Me estás troleando Eh, eh A ver Dime que... ¿Esto es mío? Vale, 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 vale No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no Golem, golem Ayúdame, golem Golem, 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 me ayuda Por favor, me ayuda Ay, no Tío, la aldea Tío, la aldea No La aldea No lo entiendo, tío No lo entiendo I don't know I don't know I don't know What do you do? I don't know Tío, voy a romper la casa y ya está, tío No, no quiero que se queme todo, o sea Menos... Oh, no, 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 no No, no, no Eso sí que no Esto sí que no Kio, kio, kio Kio, kio, kio No, 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 no No, no, no Oh, oh, oh Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Ya está Bueno, pues Acabo de empezar el vídeo Se me quema Bueno, se me quema toda la casa Me dropea No sé cuánta madera Oh, no, cuánta madera había aquí ¿Qué me quema media aldea? ¿Qué dices? Bueno, por mí perfecto, eh No sé por qué Bueno, pero me sirve para reparar esto, ¿no? Ahí está Vale, vale Vale, vale Perfecto Esto ya me Me mueve lo que me pasó antes Porque, o sea Con el mod de los talarboles Con este hacha no puedo traer árboles, ¿vale? Porque con este hacha lo que hace es como Con los árboles del mod no son compatibles Y cuando uso esto para los Para los árboles del mod Pues básicamente Eh, pues que no, no Se me desaparecen los árboles Y no me da la madera Me da bollotas solo Y palos a veces, palos Entonces pues lo que tengo que hacer Es construirme un hacha Porque con este hacha no puedo Así que bueno, pues Esto me ha venido que ni pintado Para tener tanta madera Y un suministro de madera increíble Es increíble Eh, me viene un bicho por atrás Si me viene un bicho por atrás Me viene un bicho por atrás Venga, ven al agua A ver que no tienes cojones Perdo Toma, ven, ven, ven Ven Hombre, ven, venga Venga, ven, ven Pues he muerto Me vienen bichos a atacar a mi casa Así porque sí Me viene un bicho por la espalda Me envenena Me viene otro bicho Que no sé de dónde carajo sale O sea, este bicho lo puse antes Y los enterré Se supone que los enterré Pero aparece Ahora aparecen todo el rato No lo entiendo Bueno, pues lo que voy a tener que hacer Es reparar esta casa No sé cómo la haré Y a ver lo que hago Eh, voy a crear Seguramente hago Creo que pongo este mapa En el servidor ¿Vale? Mira, voy a hacer esto Si este vídeo llega a unos Este vídeo va a ir ahora mismo por Eh, por comentarios Si ahora me ponéis que Comentarios como Mercurio, quiero que hagas el servidor Yo que me voy a meter el servidor Pues lo haré claramente Porque si veo que 5 personas Quieren meterse en mi servidor Lo haré Si veo que nadie quiere Solo una persona Pues no lo voy a hacer para una persona Porque a lo mejor no Al final se raya, ¿sabes? Así que Ya veréis Si queréis Petarlo Vale, voy a guardar todo esto Voy a coger comida Vas a comer mi carne Ah, mala Bueno, chavales Después de todo esto Que nos ha pasado No sé por qué Nos ha pasado Que se nos ha quemado toda la casa Lo que voy a hacer Es hacer lo que iba a hacer En este vídeo ¿Qué voy a hacer en este vídeo? Básicamente Iba A enseñaros Todo lo que he hecho por ahora ¿Vale? Lo que he hecho Es faunear un montón de bichos Que están por ahí volando Tienes increíbles O sea Solo he sobrevivido Medio pueblo Aunque había gente O sea Por aquí habrá gente Porque el pueblo es grande Lo que veis Es que he hecho He puesto por aquí también Cactus De estos Y bueno Pues cactus Hay por todas partes Cactus Como veis Cactus por aquí He puesto esto Para que no puedan entrar Supongo que no deberían entrar Los Los bichos Pero ya veo que entran Así que mal Mal Y luego He puesto golems En creativo Para que Porque si me Puse un montón de necromancia O algo así Que no te mueras A pesar de que estuvo muriendo Porque como es así He puesto también Un spawn de De Los aldeanos buenos De los NPC Que más me gustan Estos feos Estos aquí con narizones Luego No tío ¿Cómo pasa en la puerta? Ah que pueden escalar Luego usé una cosa Que no me acuerdo Que se llamaba Para Hacer una barrera Aquí Y luego la puse Con Con esto De un Baltic Un Una puerta De Baltic Y Y salen por arriba Tío Salen por arriba Yo ya Aquí muero Venga va Esto no puede ser Esto no puede ser Tío Esto no puede ser O sea No puede ser No puede ser Lo único que espero Es que mis cosas Por lo menos Estén ahí No Porque antes me he asustado Pensando que no había nada Madre mía Vale Están aquí Pues Ahora lo que voy a hacer Es Tapar esto Hola Están ahí En el Baltic Pero este es el otro A la puerta ¿Qué dices? Ah que nacen Hola Que cerdo Fuera de aquí Hombre Espérate que voy a reparar esto Con madera Para aquí Hombre Para aquí No no Quita Quita Venga va Oh Ah Pensaba que me había envenenado Tío Y no quiero morir otra vez Y Porque no me había metido en la cama Ahora que me di cuenta Olo Olo No 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 Que peta el árbol Que peta el árbol Con mi hacha sin querer Que Ala no 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 Esto no me envenenan Esto no me envenenan Si me envenenan Si me envenenan Parale 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 Que tiene una piedra ¿Por qué tiene? Vale pues Esto no puede ser así Esto Esto no puede ser así Tío Hay que Fabilar Hombre Puede ser Tío Ahora me viene por aquí El tonto este Esto Esto se come Bueno Aquí lo dejamos No se puede comer su carne O algo Le voy a comer la carne Sin cocinar Vamos Una Dos Tres Al agua Acuad Ven aquí Ven aquí Puto 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 Olo que es grande Esta Esta grande No Olo No me jodas No fastidies Que crecen Y se hacen reinas No 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 Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando Estoy haciendo una teoría Que no me gusta nada Y es que Los bichos estos crecen No No puede ser Voy a tener que En serio entrar aquí Voy a A ver Voy a tapar No Ya viene Ya viene Ya viene El pesado Ya viene ¿Qué es eso? Sentinel Sentinel Lo siento mucho Vete a tomar por culo Sentinel 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 Mi cojones Sentinel Moreno A ver Tira Y Bueno pues Hay que decirle a Sentinel Que no Que no va a salir ya Sentinel Lo siento mucho Pero no Luego esta puerta Volte Que no sé Cómo funciona Me está petando El chat Cuando los tientos Muriendo Voy a hacer una escalera Por aquí No Una escalera Que luego me entran Los mato Pongo Ah Están atrapados ¿Verdad? Si están atrapados ¿Eh? ¿Qué esta tienda Se les ha cargado? Pues Muchas gracias Muchas gracias Oh Que no soy cool ¿Por qué? ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Una broma Ah Ves Ves Ya está Ya está Vale No hablamos más Bueno pues Si os dais cuenta En este vídeo Lo único que he hecho Es enseñaros Por ahora Enseñaros Mi casa Enseñaros Lo que he hecho Me ha caído Un rayo del cielo Me ha venido Una bruja Me ha matado Me he tenido que volver Me han venido Unas Hormigas gigantes Que he spawnado El otro día Me han reventado La aldea Me ha He tenido que apagar El fuego Me han matado Y he tenido que volver Y ahora mismo Es que Es como si no hubiera hecho nada Es como si no hubiera hecho nada Bueno pues Bueno pues ya tengo título Sale todo mal Todo mal Mi aldea se quema Invasión a mi aldea Se quema mi aldea Me peto Muero Y bueno pues No sé Ya está Esa es mi Vale Y ahora lo que voy a hacer Ahora sí Vamos a empezar con el vídeo Lo que tenía pensado hacer para hoy Porque tenía algo pensado Algo Es hacer ropa de cactus Ropa de cactus Sí porque No tengo armadura Y yo creo que la ropa de cactus Va a ser la mejor ropa que tengamos Así que Tú por ejemplo A ver No sé qué tengo en tu vida Bueno lo que voy a hacer Es hacer la ropa de cactus Y para eso necesitamos Cactus Y bueno El desierto está en el otro lado del mapa Así que lo que tenemos que hacer Es construirnos Con tanta cadena que tenemos Una pala De piedra No perdón Una pala no Un barco Voy a quitar esto Porque no necesitan palas ahora mismo Hacemos una barca Cogemos la comida Esta no Esta Ponemos la barca Y nos vamos chavales Nos vamos Vale pues gente Básicamente mucha gente me está diciendo Bueno no me ha dicho nadie Pero sí O sea me han dicho Que Que bueno pues que Porque no tengo esquino Ya me lo dijeron en otros mundos Cuando jugaba antes Pero La verdad es que Si se pone el skin Pero con mods El mapa la tengo El mapa normal de Minecraft La tengo Pero con esta versión de mods Que tengo De De forge con mods No No lo tengo No tengo puesto El skin ¿Por qué? Porque se me lía mucho Luego con los comandos Y intentaré ponerla en otro momento Pero es que se me lía mucho No sé si tengo que hacer algo raro O algo Y bueno pues ya veré lo que hago Por ahora voy a atalar con la mano Porque con la hacha Esta se rompe Y no No aparece nada me parece A ver voy a probarlo Con este por ejemplo No sé que hace aquí un aldeano Pero está ahí No Si funciona Si Vale buena hacha Para esto si que funciona Yo Me acabo de dar cuenta Que no he dormido Así que si muero ahora muero Voy a tomarme esto Me voy a envenear Vale no me he enveneado Perfecto Cuando me veáis otra vez Tendré ya Un montón de minerales Porque ya Sé que no os gusta La gente ver mineral a la gente Así que Vamos a seguir con esto Otro árbol Para aquí Este para aquí Ay bueno No se ha enseñado Lo que tengo en esta Ay ay Que dice Que dice Que le he hecho Que le he hecho yo No te he hecho nada No te he hecho nada Ay 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 Me va a matar Me va a matar Uf Uf Que esta va uno Vale yo Me voy a comer un poquito Antes de morir Esta carne alimenta Que no veas O sea Increíble Vale pues tengo Estas dos mochilas Esta que es la del ender Que voy a meterme Por ejemplo Voy a meterme En la mochila del ender No Cosas como esta Esto 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 no se que es Una roca El desierto animal este Voy a ponerme el animal Data aquí Voy a meterme esto aquí Vale perfecto Pues Vamos a seguir talando Me estoy haciendo la pregunta ¿Se dice talar? O Como me dices Porque estoy cortando Bactus No estoy talando Pero bueno La animación es de talar Y estoy yendo con un hacha No se como Decirme en los comentarios Como se diría Si habéis llegado hasta aquí ¡Oh! ¿Las hacen piedras así? No me digas Juegazo Juegazo Digo Mod Modazo Modazo Tío me estoy rayando ahora Se dice Mod Modazo ¿No? Mod Mod Porque es un mod Bueno Parece que no hay tesoros ¿Ahí hay un esqueleto cactus? No O sea No me voy a comentar la vista ¿Ahí hay un esqueleto cactus ahí tío? Espérate no ¿Cuál era? Para aumentar la vista No me ha disparado Me está apuntando Quieto Quieto señor Bueno gente Bueno gente Me acabo de tocar el mapa Haciendo el tonto Así que No sé cómo quitar esto Voy a No sé Eh Es fastidiar el mapa parece No, no tío Otro esqueleto de esto De basura tío Venga Mátame Así puedes Tonto Vale ¡Ay! Oh dios No sabéis lo que he tardado En hacer Lo que no habéis Visto tío O sea Oh Lo tienes que tratar No era en creativo Y todo O sea He configurado Todos los botones Eh En todo este tiempo Que para vosotros Ha sido un instante Configurado todos los botones Hola 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 No 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 Que me salta encima Que me salta encima ¿Qué dices? ¿De qué vas? O sea ¿Qué dices? O sea Venga Zombie invisible Venga Vale Zombie Phoenix Toma Vale Zombie Phoenix Venga 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 Estamos locos Vale Pues En todo este tiempo Que me acaban de pegar Una baliza en un instante He estado Calibrando todo No me he puesto en creativo Para explorar el mapa ¿No? Y bueno Para poner a hacer esto Mirar el mapa Arriba a la derecha Y bueno Me está persiguiendo un bicho A toda velocidad Así que Gracias por ¡Oh! Me ha tirado la mina Estoy muerto No Me estoy muerto Porque soy puto Bueno Bueno pues Vamos a buscar la barca Y nos vamos a ir a la casa ¿No? No tengo nada más Que hacer aquí Ya tengo suficiente Cactus ¿No? 22 cactus Me parece Bueno Voy a coger uno más ¿No? Nunca estaré más Y bueno Pues con esto Supongo que te podrás Hacer mi la armadura Completa O lo que me quede Armadura Ya que en mi casa También tengo Semillas de cactus Para poner Así que Bastante bien Vamos a darle la vuelta Y ahora vamos a pasar Me he configurado Los emotes también Así que Puedo bailar En la barca No se puede bailar Pero puedo bailar Diferentes emotes ¿Vale? Así que Bueno pues Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Porque para nosotros Ahora ha sido Creo que medianamente Corto Pero para mi Ha sido bastante Rato Así que Bueno Vamos a poner los cactus Y los dejaremos por aquí Así que Armadurita Pau Cascuito Pau Zapatitos Pau Y ahora se pone Que haríamos transformación Pau 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 Y ya está Teníamos armadura Completa de Pau Que esto se pone Que Se puede volver A craftear Me está diciendo A ver No No Esto tiene espinas No A lo mejor me pongo esto A lo mejor me pongo esto Y esto lo voy a dejar Bueno pues gente Aquí ya lo dejamos Espero que os ha gustado el vídeo Que le deis el like Si os ha gustado Que lo compartáis Con todos vuestros amigos Y bueno Pues nos vemos en el video Que no me hagas chavales Un saludo Adiós Lítico Lítico ¡Suscríbete!